En tus ojos habladores pude ver otros amores mientras yo callaba y por tus besos sin entrega se me hizo el alma piedra mientras yo callaba tu cuerpo como hielo congeló todo mi anhelo mientras yo callaba porque mi universo aún estaba en ti la distancia fue creciendo y nuestro amor disminuyendo sin esperanza nuestra cama en un desierto donde yo soñé despierto que aún no me amabas y un océano de noches fue ahogando mis reproches mientras yo callaba hasta que mi universo dejó de estar en ti y tú, insaciable amante, me crees más que nada y no eres lo único del mundo, ya me cansé de callar tú, insaciable amante, me aborden adelante, tú serás lo único del mundo, ya me cansé de callar el amor con amor y el dolor con dolor y tú, insaciable amante, me cansé de callar si algún día vuelvo a verte ojalá que seas fuerte si tu suerte cambia estuve tan enamorado estuve tan enamorado y tan equivocado mientras yo callaba hasta que mi universo dejó de estar en ti y tú, insaciable amante, tú, insaciable amante, me crees más que nada y no eres lo único del mundo, ya me cansé de callar tú, insaciable amante, tú, insaciable amante, me crees más que nada que tú, insaciable amante, me crees más que nada y no eres lo único del mundo, ya me cansé de callar y no eres lo único del mundo, ya me cansé de callar yo no sé y no eres tu